Una de las cuestiones más gratificantes que actualmente proporciona el internet es que prácticamente toda la música está al alcance de todos. Y es muy importante para mí mencionar esto porque hoy voy a hablarles del álbum de una banda que encontré en Spotify. A través de la recomendación de mi amigo Omar de Colima que me sugiere a sus paisanos, a sus conterráneos, como una buena propuesta. Y yo me acerco a escuchar a esta muy buena banda que se llama Nihil. Nihil debuta con este disco en plataformas digitales que se llama Human Decay. Como mucho de lo que proviene de Colima, la verdad hay grandes bandas muy buenas que tienen muy buen sonido provenientes de esa ciudad. Nihil no es la excepción. Nihil es una banda que para mí representa uno de ese tipo de sonido del metal más extremo. Pero que ya está influido por todo lo que el metal es. Ya no es un disco tan específico como un disco de thrash, un disco de death, un disco de black, un disco de industrial, etc. Es un disco de música violenta. Es un disco de música extrema que tiene todas esas influencias. Es particularmente, desde mi muy personal punto de vista, es un disco que de repente se presenta como un death metal muy a la vieja usanza sin caer en esa situación del revival. O del querer ser específicamente old school, cualquier cosa que eso signifique. Que sí tiene estructuras un poco más simples, más directas, que se relacionan con las bandas o con el metal que se hacía a principios de los 90. Pero que a lo largo del disco te van presentando distintas formas de hacer sus canciones. De repente tienes algo con mucha velocidad, con un rasgueo muy particular que relacionas, mentalmente relacionas al black metal un poco más crudo. De repente tienen cosas, como les decía, más death metal, más a medio tiempo, pausadas, con riffs más largos, más ominosos, pero sin perder esa dinámica. Y también de repente hay pasajes en los que se siente esa lentitud, esa cuasi atmosférica condición que de repente tiene el doom death. Y eso trabajado desde su propio concepto, desde las ganas que tienen una banda nueva e independiente de querer presentar un producto de calidad. Es bien importante también poder decir que a través de las plataformas digitales es que empiezan a publicar este Human Decay, el álbum debut de Nihil. Que de repente hay mucho material que todavía yo sé que se llega a perder porque se aferran muchos grupos o muchos compositores a la idea de la publicación del material físico. Y yo creo que eso es muy padre, ¿no? Hay mucha gente dentro de este medio que todos, que aún somos coleccionistas, que nos gusta poseer lo físico, pero que eso no nos aleja de poder apreciar este tipo de bandas, estos debuts de bandas tan contundentes como el Human Decay de Nihil a través de plataformas digitales. Yo les recomiendo mucho este disco, es un disco de metal extremo, no es un disco que tenga influencias ajenas a lo que es el metal rudo, el metal directo, el metal veloz, el metal gutural. Pero con una idea muy nueva desde el metal, pero con una idea muy nueva desde el punto de vista de que las bandas ya nuevas convergen dentro de su propio estilo de tocar muchas de las influencias que hemos venido conociendo a lo largo de los años. Yo les recomiendo mucho Nihil, The Human Decay, un disco de música extrema muy oscuro, muy violento, que yo sé que muchos van a poder escuchar y sobre todo que lo pueden escuchar muy fácilmente en sus plataformas digitales. Yo lo encontré en Spotify. Escúchenlo, nos vemos pronto. Hasta luego.